El descuento del 20% que otorga la Autoridad de Tránsito Municipal para quienes acudan a la revisión técnica vehicular durante los primeros 5 días de cada mes, de acuerdo al calendario de matriculación, genera un considerable aumento de usuarios en el Centro de Inspección del Norte de Guayaquil. Desde este 1 de febrero empezó la revisión técnica vehicular bajo la calendarización. Es decir, este mes es para los automotores cuya placa termina en dígito 1. Las instalaciones del Centro de Matriculación de la Autoridad de Tránsito Municipal del Norte de Guayaquil registran un incremento de usuarios. Esto, explica Luis Torres, gerente de planificación del consorcio SGS, es por los descuentos que se otorgan. Del 1 al 5 de febrero hay un descuento del 20%, del 6 al 10 hay un descuento del 15% y del 11 al 15 hay un descuento del 10% en lo que es la revisión técnica vehicular. Algunos usuarios señalaron que cumplen con el trámite en la fecha que les corresponde para evitar inconvenientes. Para poder viajar y andar tranquilo más que todo. A la playa más que todo. De ley. Tengo hasta el mes de marzo para pagar, pero nosotros nos adelantamos, con el nombre de la empresa nos adelantamos y pagamos puntual. Otros, en cambio, resaltaron la agilidad en el servicio. Muy gentiles, todas las personas. ¿Qué tiempo esperaba? Desde que llegué, unos 30 minutos, tal vez menos. De esta forma, las autoridades de la entidad esperan la concurrencia de los propietarios de vehículos en los tiempos establecidos. Marta Navarrete, Telerama Noticias.